Festival Cultural Mazatlán presenta La tradicional gala navideña Música, canto y danza en un espectáculo único Con la Camerata Mazatlán, los coros Ángela Peralta e Infantil de Cultura Ballet Clásico de Sinaloa y la Escuela de Ballet Clásico de Mazatlán Viernes 19 y sábado 20 de diciembre, 8 de la noche, Teatro Ángela Peralta Gobierno de Mazatlán y Cultura invitan